El Evangelio según San Juan El Evangelio según San Juan El Evangelio según San Juan Jesús les dijo ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Le respondieron ¿Tú también eres Galileo? Examina las escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta Y cada uno regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy recordamos a San José Gabriel del Rosario Brochero Más conocido como Cura Brochero Este santo argentino Que nació el 16 de marzo de 1840 en Villa Santa Rosa de Confederación Argentina Fue un sacerdote católico El cual desempeñó su ministerio sacerdotal en la Catedral de Córdoba En Argentina Y fue prefecto de estudios del Colegio Seminario Nuestra Señora de Loreto En 1867 Brochero se destacó por su entrega en la asistencia a los enfermos y moribundos De la epidemia del cólera Que azotó a la ciudad de Córdoba El 19 de noviembre de 1869 Fue elegido vicario del departamento San Alberto Conocido hoy como El Valle detrás la Sierra Con sede en la localidad de Villa del Tránsito Que a partir de 1916 llevaría su nombre Algunas de sus frases más emblemáticas son La hostia consagrada es un milagro de amor Es un prodigio de amor Es una maravilla de amor Es un complemento de amor Y es la prueba más acabada De su amor infinito hacia mí Hacia ustedes Hacia el hombre Y otra de ellas es Yo me felicitaría Si Dios me saca de este planeta Sentado confesando y predicando el Evangelio Que lindo que hoy también recordemos Al santo cura Gabriel Brochero Y le pidamos su intercesión Volvamos ahora al Evangelio de este día En este Evangelio Jesús no habla Pero todos hablan de Jesús Y cada uno tiene su opinión Lo cual puede llevar a preguntarme ¿Qué idea tengo yo de Jesús? ¿Cómo me relaciono con Él? Lamentablemente son muchos Los cristianos que desconocen a Jesús Y que tienen una idea equivocada de Él Y de lo que significa ser cristiano El santo cura Brochero Conocía bien esta realidad De la ignorancia religiosa Y de los vacíos espirituales Por lo cual entrega su vida Como el incienso ante el altar A fin de que la gente de su región Pudiese conocer a Jesús Especialmente a través de los ejercicios espirituales De San Ignacio Que el santo cura Brochero Interceda por nosotros Para que acerquemos a Dios A quienes aún no han tenido La experiencia del Dios vivo Es interesante también ver En el Evangelio de este día Que muchos Que comenzaban a abrir el corazón Y a escuchar a Jesús Empezaban a tener dudas Sobre las acusaciones Que hacían hacia Jesús Ellos mismos se replanteaban Aquello que creían Aquello que los demás decían de Jesús Por eso Que bueno que también nosotros Siempre podamos Escuchar a Jesús Escuchar lo que Jesús tiene para mí Y acercarme cada día un poco más a Él Porque Él se va a ir revelando de a poco Y así podremos conocerlo en profundidad Y podremos también nosotros mismos Hacer frente a aquellos que no creen en Él Oremos juntos en este momento Amado Jesús Te alabamos y te damos gracias Te bendecimos en este día Por tu palabra Por el Evangelio Te damos gracias Señor Por el santo cura brochero Te damos gracias Señor Por haberlo llamado A esta santidad de vida Haberlo llamado sacerdote Gracias Señor hoy También por todos los sacerdotes Desde el mundo entero Que llevan tu mensaje Que llevan tu mensaje Tu palabra Que rezan Que oran Que perdonan Te pedimos Señor Que los fortalezcas Que les des tu Espíritu Santo Para que puedan anunciar A tiempo y a destiempo Que tú estás vivo Que tú eres el que sana El que libera Y el que salva Gracias Señor Por nuestras familias Gracias Señor Jesús Por todas las posibilidades Que nos das Cada día De conocerte un poco más Y de hacer el bien De conocer más Al hermano A aquel que está conmigo En el diario andar Gracias Señor Porque me das Tus dones Posibilidades Carismas Regalos Y gracias Te alabamos Señor Te bendecimos Te damos gracias Señor También por cada uno De nosotros Que estamos unidos A través de este momento De oración De esta reflexión Toma Señor Nuestras necesidades Físicas Espirituales Laborales Afectivas Toma Señor Nuestros corazones Quizás un poco Angustiados Tristes Hoy fortalécenos Señor Con el don de la fe Y alegra nuestro corazón Que podamos sentir Tu amor Tu gracia Y tu fortaleza Amén María Reina de la paz Madre De los sacerdotes Y madre De la humanidad Ruega Por nosotros El Señor Este contigo Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompañe siempre Amén Queridos hermanos Que tengan un muy feliz Y bendecido sábado Quiero recordarte Que esta tarde A partir de las 18.30 horas Aquí en Capital Federal En Plaza y Charlón En la Parroquia San Roque Estaremos celebrando la misa Por enfermos Y afligidos A partir de las 18.30 horas Y también durante toda la misa Durante ya el Rosario Vamos a estar Administrando el Sacramento De la Confesión Para aquellos que lo necesiten También quiero recordarte Que están las actividades Del Padre Gustavo Jamud Y del hermano Nicolás Grandi Allí en Santo Domingo República Dominicana Así que allí Tienen el flyer En pantalla Para que puedan participar También de estas Actividades Que el Señor Los bendiga Que nuestra Madre Los proteja Y será hasta mañana Si Dios quiere ¡Gracias!